Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad No, 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 no No, no No, no Me puedo estimular, con música y alcohol, pero me exito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es con vos, siento todo irreal 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 No me imaginaba que eras tan de luz Tu beso en el vidrio dejó marcado el rull No me importa nada en cuestión de amor Como lo que encuentro, me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me imaginaba que eras tan de luz Tu beso en el vidrio dejó marcado el rull No me importa nada en cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me importa nada en cuestión de amor 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 El avión ya despegó No me importa nada en cuestión de amor Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para 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 Y la dicha invade mi felicidad Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Ya no estás riéndote sola Ya no estás burlándote más Vuelves a mí y siento otro gozo Otro más y cuantos van Soy tan feliz Que la dicha invade mi felicidad Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Ya no estás riéndote sola Ya no estás burlándote más Ya no estás riéndote sola Ya no estás burlándote más Ya no estás briéndote sola Ya no estás A veces voy Donde reina el mar Es mi lugar Llego sin distrazo Por un minuto Abandono el frac Y me desnudo Espiritual Para amar Como si fuera Mentiroso y nudista En taxi voy Hotel Savoy Y bailamos Y ya no sé Si es hoy ayer O mañana Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me preocupa, parece muy vulgar Como si fuera mentiroso y nudista En taxi voy, hotel Savoy Y bailamos Y ya no sé si soy ayer o mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Y simplemente comenzaré ¡Suscríbete al canal! 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 Guadu, 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 que te va a gustar, te prometo invitarme muchas veces más, todo el tiempo guadu, guadu, para re-relajar. Guadu, 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 guadu Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo dar sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Cuando siento tranquilidad No dudo tanto, no sufro de más Cuando me canso y veo mal Me duele más no haberte encontrado Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Me puedo programar Sintonizando el dial Me estoy haciendo bien Me siento funcional Me puedo programar Sintonizando el dial Me estoy haciendo bien Me siento funcional Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo dar sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Aprendemos a jugar Me estoy haciendo bien Me siento funcional Me siento funcional Me estoy haciendo bien Me estoy haciendo bien Puedo estar con la realidad Tengo agotado de cantar En la niebla, por la autofista, junto al mar Hay gitanos, van celebrando un ritual Ignorador, mis propios dioses ya no están Espejismos Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudan en sueños En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar En silencio Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudan en sueños Un remolino mezclado, los besos y la ausencia 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 Imágenes pa' ganar, se desnudan en sueños Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes pa' ganar, se desnudan en sueños Un remolino mezclado, los besos y la ausencia